A 45 días de que inició el proceso del pago del refrendo correspondiente al ejercicio fiscal 2013 ha habido una respuesta favorable por aproximadamente la tercera parte de los propietarios de automóviles en el estado de Durango de acuerdo a la información que da a conocer la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado. Ya llevamos a estas fechas un avance del 30%, aproximadamente significan 130 mil vehículos y nosotros esperamos que dentro del mes de febrero se pueda aprovechar este porcentaje de descuento automático del 10%. ¿Cuántas personas, en el buen número de automovilistas han pagado este refrendo 2003? Alrededor de 130 mil vehículos y de un padrón total de 440 mil. ¿Se mantienen los descuentos todavía? Sí, se mantienen el 10% dentro del mes de febrero y el mes de marzo será el 5%. ¡Gracias!